Querido Mario, te sorprenderá que te escriba, pero la verdad, has sido el mejor niño esta semana. Hiciste por otros lo que no harías por ti. Fuiste amable, dadivoso, hiciste más por tu familia, y mira que no eras de los mejor portavos. Bravo Mario, entendiste el valor de esta época. Gánate a Santa esta Navidad. Si eres de los que más usa Uber pagando con Mastercard, podrás solicitar Uber Santa y ganar hasta $100,000 para gastarlos en Best Buy. También hay muchos regalos más.